Si no me llamas yo te llamo, no voy a permitir que nos enfriamos Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme, no tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidos, pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure, a ustedes yo no creo que dure Quieres ver con calma, no te apures, en la cama hago que los sentimientos suelen Cuando me dices que ya ganas no te da, tú tienes una enfermedad Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Si tú me llamas yo te llamo, no voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos Si aquí no puedes contestarme, no tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidos, pero el sentimiento no se puede esconder Ella soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Molo blow, arcan el pan, las maravillas, slow, mic, BK Molo blow, arcan el pan, las maravillas, slow, mic, BK Molo blow, arcan el pan, las maravillas, slow, mic, BK